Bueno, ya regresamos a cinco con veinticuatro minutos. Ayer ya hablábamos con Patricia Vázquez, Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Primero, y hacíamos un primer análisis de los resultados de la prueba PISA, de lo que sucede, de lo que ha ocurrido en los últimos años, y por supuesto, los temas que tienen y cómo se debe de afrontar esta situación real que vive la educación en México. Hoy el Presidente de la República, desde la conferencia mañanera, señaló lo siguiente. Nosotros no los tomamos en cuenta. Todos esos parámetros se crearon en la época del neoliberalismo, en donde lo que querían era impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza, la excelencia y desaparecer la educación pública, degradándola. Nunca en la historia de México se había ofendido tanto a los maestros como en el periodo neoliberal. Es como si yo tomara en cuenta una opinión del Fondo Monetario Internacional o una encuesta de GEA-ISA. Bueno, y también la Secretaría de Educación Pública emitió una tarjeta informativa ayer por la tarde-noche, donde, entre otros conceptos, señala que es necesario realizar un análisis considerando el contexto de los resultados de estas pruebas, como las condiciones socioeconómicas, culturales de cada país, para evitar interpretaciones reduccionistas. Y ante la negación de un problema, no existe el problema. Y sigamos hacia adelante. Patricia Vázquez, Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Primero. Creo que no es ni alentado lo que dice la SEP, y mucho menos alentado lo que dice el Presidente. Patricia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Jaime. Pues muy buenas tardes. Un gusto estar contigo esta tarde. Nuevamente hablar contigo. Y si no quieren y no queremos ver un problema, pues el problema no existe. Y sigamos adelante, Patricia. Pues mira, Jaime, yo creo que desde ayer que hablamos, y te agradezco por supuesto siempre el interés del espacio y de la conversación, insistir en dos temas. A lo mejor uno que no abordamos ayer, porque cuando hablamos todavía no teníamos la información de la Secretaría ni, por supuesto, del Ejecutivo Federal. Primero, FIFA es una evaluación que nos indica cómo estamos y qué áreas de oportunidad tenemos, ¿no? Como cualquier evaluación, en fin, es hacer que unos estudios médicos, en fin, tan sencillo como no es resolutivo, ¿no? No te está diciendo el sistema educativo está acabado, es un fracaso, ¿no? Nos está diciendo, oigan, nuestros estudiantes de 15 años de edad tienen un nivel de comprensión lectora, de pensamiento matemático científico de un estudiante de sexto de primaria. Estamos cuatro ciclos escolares en resago. Y del mejor del mundo, que es Singapur, es decir, de los estudiantes que pudieron resolver los problemas que se les pusieron a nuestras niñas o a nuestros chavos mexicanos y mismos de Corea, que mismos de Macau y de Colombia, ¿no? Estamos, los que tuvieron la mejor solución ante la evaluación que les pusieron, estamos, que es Singapur, estamos, nos llevan diez ciclos escolares adelante. Entonces, lo que queremos y lo que creo que vale mucho la pena ver es nuestro sistema educativo lleva mucho tiempo en crisis y creo que eso lo hemos dicho insistentemente en mexicanos primero y en este mismo, en este mismo micrófono. Ahora bien, ayer tuvimos diferentes reacciones, no solamente, déjame nada más para un ejemplo, ¿no? El presidente de Colombia salió en redes sociales a decir, hemos recibido los resultados de la evaluación, donde por supuesto hemos fallado. Un presidente de izquierda, ¿eh? Exacto, ¿no? O sea, y entonces, lo que yo siempre digo es, la evaluación de PISA no tiene ni un componente neoliberal, ni de izquierda, ni de nada, ni mira las políticas, ni evalúa la nueva escuela mexicana, ni el libro de texto gratuito, lo que hablábamos mucho ayer, ¿no? Sí, 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 ayer no lo puntualizabas. Lo que sí es una realidad es que muchos gobiernos latinoamericanos y del mundo toman como referencia el indicador de PISA para medir el avance de sus sistemas educativos. Me parece que lo que vale la pena decir hoy, ante las respuestas que tenemos, por supuesto, del ejecutivo, es que en el programa sectorial de educación 2024, Jaime, en el objetivo prioritario 2, que está publicado en el diario oficial de la federación, el gobierno de México, la Secretaría de Educación, indicó a PISA como una de sus variables para medir los avances en educación. Entonces, lo que nos parece y lo que nos debe ocupar, por decirlo, en un tono mucho más constructivo, es entender que las evaluaciones internacionales son parámetros que utilizan los diferentes gobiernos y PISA no fue la excepción en México para el programa sectorial de educación ahorita, ¿no? Sí. Entonces, ahí nos ocupa conversar, por supuesto, con la Autoridad Educativa Federal, es decir, en qué momento ellos escogieron este indicador para incorporar al programa sectorial de educación 2020-2024. Sí. ¿Por qué ahora, no? Piensan que la evaluación no tiene un lugar y lo único que pretende hacer es esta evaluación como PISA y que, ojo, la función de mexicanos primero es observar, señalar, exponer, por supuesto, compartir los retos del sistema educativo mexicano. Bueno, nosotras no tenemos ningún otro interés más que, por supuesto, hacer evidentes los retos que tiene nuestro sistema educativo, pero también voltear a ver los documentos oficiales que guían y que dan rectoría al sistema. Y tener una métrica para saber si vamos bien, vamos mal, si avanza o a qué nivel, a qué velocidad y qué es lo que se necesita cambiar. Para tener esto hay que tener mediciones y hay que tener certezas, hay que tener métricas. Pero pues vemos hoy y escuchamos la respuesta si la leímos desde el día de ayer. Pues Patricia, Patricia Vázquez, Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Primero, siempre agradecido por tus minutos y atentos para lo que vaya a ocurrir en los siguientes meses. Cuídate mucho, Pati. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Jaime. Bonita tarde. Bye, bye.